Y hasta aquí el capítulo 5, madre mía, el botín de los cuerpos Pasamos al capítulo número 6 Mercancía dañada Por mercancía dañada entiendo que es... ¿Hugo? Ya lo han capturado Vale, estos son los ingleses Creo ¿Dónde está mi hermano? ¡Cállate! El mejor que te veas, el más alto el rechazo Puede brujar los productos un poco demasiado ¿El rechazo? ¿Quién lo paga? Vale, te lo verás pronto No estás más en tu chatea, señor Corky, ¿vale? Vale No me puedo estar inventando, ¿vale? Y esto no es Francia ni nada, pero... Si te digo la verdad, yo creo que es... Rojo ingleses, azul es franceses La verdad ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué sospechoso! En los juegos de historia me mola mucho que haya mucha cinemática Ya que el tema de jugar... Esa es Martha Ah, vale Encuentra a Hugo Lo he dicho, en los juegos de historia me mola mucho que haya mucha cinemática En plan, que el tema de jugar sea lo de menos Vale, porque realmente aquí... Jugar estamos jugando poco, más que no estamos siguiendo una historia Para eso Busca en la estación y pulsa Q para que Arthur... Vale ¡Está listo! Solo seguidme ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué guapo como hace el sonido del cuervo! ¡Vamos! ¡Qué guapo, tú! ¡Qué guapo! O sea, en verdad me molaría muchísimo... ...tener una especie de silbato... ¿Dónde está? ¡Ahí va! Eh... Me gustaría tener una especie de silbato que emulara a un cuervo, tío ¿Ahora sí? ¿Ya lo he dado? Ah... Eh... ¿Aquella? Mira, mira, qué salado, tú Hombre, espérame, eh Me van a pillar, el tuyo ¡Hola, mijos! ¡Hostias! ¡Ah! ¡Que tengo que esquivarlas! ¡Uy! ¡Para mí! ¡Qué guapa, tú! Hmm... Sí, pero aquí me parece que está un poco muriéndose en plan... ...de tantos susurros, ¿sabes? Espérate que voy a robar más cositas Está aquí metida, ¿verdad? Sí ¡Hala, tú! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! Me ha puesto una flecha aquí, ¿verdad? Sí ¡Madre mía, cómo ha puesto ese, tú! Me ha puesto fino ¡Qué buen servicio! No puedo hacer nada, ¿no? ¡Eh! ¡Le ha desaparecido una flecha a la cabeza! ¿Qué dices? Dios What the fuck Me gustaría saber o aprender a disparar un arco Nunca he disparado por uno Me molaría, yo creo que sí Sería como Legolas, pero moreno Y humano, la verdad Sin ser el foco, pero bueno Pequeños detallitos Pequeños detallitos Ah, vale, vale Que guapo, ¿eh? Vamos a ver el cuervito El ataúl ¿Esto es un ataúd? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Niña Aquí vale Hola, amiga Ah, vale Ahora La verdad vendrá hacia mí No pasará nada porque Bueno, también puede pasar por aquí Pero bueno, lo que tú quieras, ¿vale? Como tú lo quieras, que quieres pegar saltos Estás en todo tu derecho Ah Espérate, amiga, espérate Ay, no puedo robar esto Ah Dice, Meli, ¿puede forzar los objetos que estén marcados? ¿Te importaría por un casual? Pues, creo que esta muchacha es francesa Meli Meli no es para nada un nombre inglés Es que yo no sé Ya me he asesinado con que esto es ¿Qué viene? Con amigo, ¿qué viene? Vámonos, vámonos ¿Qué pasa? Está acá pillado, ahora ¿Hola? ¿Vamos a salir de aquí o qué? ¡Hostia! Es como se han puesto todos aquí El tema eso de las cosas amarillas a izquierda a derecha de vez en cuando No entiendo demasiado bien que son ¿Son gente o ruido o algo que hacen? No sé Supongo que sí que es ruido que hay por la izquierda o peligro Supongo, no lo sé Siempre la misma historia cada vez que valen Están ahí practicando, entrenando aquí a la derecha Hostia, perdón Que me vuelvo loco Se acabó Se acabó La caja está abierta Todo el mundo está buscando a ella ¡Oh, mierda! ¡Suscríbete! 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 La caja no está abierta como eso ¿Qué es lo que está haciendo? Ahora es el momento ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Isto es lo que está subiendo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Italia! ¡Tr grandmother! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dale, Meli Abrímelo Ahí está, muy bien Qué grande la Meli, tú Cómo fuerzas aquí la cerradura Vale, ya podemos verlo solo Perfecto Que esté cerca de las jaulas Vamos a escapar aquí Mesa de trabajo, ¿podemos hacer algo? No, joder, con todas las mierdas que tenemos no podemos fabricar nada más Nada Joder, qué pes... No, no Ya empezamos con otra vez el niño de los cojones Vale, tengo que registrar... Que no he visto nada por aquí Eso es una piedra Y no mucho más Libera a Hugo Vale, pero ¿cómo cojones los libero? Tengo que estar alrededor Pero es que el pedazo es un normal Me empieza a chillar Porque es imbécil ¿Qué más aquí? Nada Me podría cargar ese, en verdad A ver, amigo, me estás viendo, ¿verdad? No preocuparse ¡Hostia! Se me ha escapado sin querer la onda Vale Pues sí, vamos a tener que explorar todo esto Por lo que vea Que nada Vale, esperemos que no se ponga a chillar como un cenutrio Vale, esperemos eso Vale, esto es para hacer ruido etc Así Así Ahí no hay niña de mierda ¡Hostias! Vale, te voy a buscar por todas las tiendas Joder, no Vale, por aquí no es Porque si no, no me estaría todo el rato así Por aquí Estoy aquí cojones Dios Joder, pues cuando estaba por ahí Qué bien que te has quedado callado Pesado Vale, voy a ir a la calle a la tienda A ver si me deja Cállate de la puta vaca Cállate de la puta vaca Vale, pues No tengo ni idea de dónde ir También te digo Ah, joder, macho Madre mía, gracias Gracias No, si es por mí Todavía estaba buscando la llave, ¿sabes? Hostia, no era más fácil Subirse ahí arriba Y forzar Easy Lo fácil que hubiera sido Si hubiera subido La Meli está ahí arriba Eso Eso Pero me vuelvo a ir más tarde Esta charlita, ¿vale? Ahora sí, amiga ¿Qué hace alma de cántaro? ¿Qué estás haciendo ahora? Madre mía La que te gusta en real, chiquilla ¿Para qué se puede estar? No No, pues tendremos que seguir nosotros Ah, vamos nosotros Ya la hemos liado Venga, ¿qué? ¿No tenéis casquito? Ven aquí, ven aquí Ven aquí Que la llevo cargando desde casa Tú Corre, corre Menos mal que tiene una puta Ayuda de tiro flipante Tal cual, ¿eh? Sale, sí que que te cagas A ver, ahora aquí la amiga Tenemos Ah, tenemos cinco todavía Donde cogemos piedras, tío Marquelo, tú Uy, qué bien Qué bonito Ah, aquí más piedritas Vale Me gusta esta musiquita, tío Así como de violín Así tristón Me gusta Vale Esto está a tope No veo nada I can't see anything I can't see anything Vale, diría que estaban ahí arriba Metidas, ¿verdad? Sí, vale Bueno, nada Pensé que teníamos que seguir A la muchacha esta Pero nada Tenemos que ser nosotros Los que sacamos de aquí Por nuestra propia Pata A ver si le pegan Toda la mierda A la cabeza Vale Ahí lo llevo, amigo Pues la tontería Vamos a cargarnos A toda la gente del fuerte Tú, madre mía Hostias, vaya casualidad Coño Justo nos pilla delante Plantagenet Hostias Un barril explosivo Toma Corre, hijo Ah, qué Uno menos Sé que es un crack Tom, 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 tom Me gusta la música Derecha, derecha Follow melly Corre, corre Amicia Amicia Deja de correr Entréganos a Hugo Hostias Corre, Amelie Corre, Amelie Mueve tú La ayuda de tira Flipante, tío La trapilla Voy Ah, no Esto tiene que ser ella Vale, vale Vale, tenemos que Entretenerlo, ¿no? Por lo que veo Sí Hostias Los que vienen ahí Tú Por los pelos Toma En la boca le pega a ese Sí, mira Hostias Dios Como lo ha atravesado Todos los ojos ¡Hala! ¡A prisa! Pues qué capítulo más interesante La verdad Me gusta mucho